Ayer se decidió en Estados Unidos que va a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de México-Estados Unidos-Canada a partir del día primero de julio. Pero quiero enmarcarla en todo lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, vamos a decir, de los doxos. De los doxos. No vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. Es un modelo nuevo, es economía moral, es economía moral. Puedo hablar de tres elementos generales. Primero, proteger al 70% de los hogares mexicanos. Lo segundo es, en términos médicos, inyectar recursos pronto para fortalecer la economía popular. El lunes próximo empiezan a dispersarse los créditos. Vamos a entregar 3 millones de créditos a la palabra para reactivar la economía. Vamos también a crear 2 millones de nuevos empleos lo más pronto posible. Insisto, saliendo de la epidemia, vamos a reforzar todos los programas de bienestar. Y lo tercero es, también, cómo se va a apoyar al 30% de la población 10 acciones que les benefician. De manera directa o de manera indirecta. Primero, que no haya corrupción ni impunidad. Eso le ayuda a todos. Dos, reducir el gasto del gobierno a la sociedad para poder liberar fondos al desarrollo. Tres, garantizar las libertades. Cero censura. Cero represión. Cuatro, un verdadero estado de derecho. Ahora hay una auténtica división de poderes. Hay equilibrio entre los poderes. Cinco, la paz con justicia. No va a haber aumentos de impuestos ni van a haber impuestos nuevos. Seis, no aumentar los precios de los combustibles. Ya no, van a haber gasolinazos. Y no va a aumentar la luz en términos reales, en términos reales, ni el gas. Ocho, están bajando las tasas de interés. Nueve, hay inversión en obras públicas y va a haber más inversión en obras públicas. También hay inversión privada en FEMEX, en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, con lo del tratado, todo esto se va a potenciar. Más inversión, más empleos, más bienestar y, desde luego, más crecimiento económico. Sí, va a caer la economía, pero vamos rápido a mejorar la situación económica. Es decir, va a haber rápido un retorno a la normalidad económica, sobre todo al bienestar, que es lo que más nos importa. A que seamos todos felices.